CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Bueno, continuamos trabajando en las investigaciones y en el desarrollo que debemos tener dándole tranquilidad y en el tema de seguridad ciudadana a la comunidad en general de acuerdo pues a las primeras averiguaciones que teníamos ya habíamos identificado el posible lugar dentro del sector del 22 de marzo donde este sujeto se nos podría estar escondiendo muy temprano ya el día de hoy se llega a donde este sujeto se estaba escondiendo es capturado con un porte ilegal también sobre este pues ya reposan unos antecedentes judiciales unas posibles órdenes de captura que tienen proceso en estos momentos este sujeto días anteriores sería el que había patrocinado unos disparos en el sector de Barrancas precisamente presenta un impacto a la altura de su hombro izquierdo producto de ese intercambio de disparos que se presentaron ese día, no había recibido ninguna curación este sujeto es una de las fichas importantes dentro de las que tenemos de delincuencia común en esta zona estaba amedrentando pues a sus vecinos, a los moradores de estos lugares continuamos pues ya damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía Tico, Patico, estamos tras la búsqueda de alias Mariguano tenemos informaciones muy veraces en cuanto a la posible participación de una persona desde el establecimiento penal que tenemos acá en Barranca Bermeja quien estaría coordinando pues estos delincuentes así mismo pues estamos tras la búsqueda de alias El Llanero que en estos momentos es otra de las personas que llegaría a integrar pues o a tomar el control de esta zona inicialmente estaban trabajando con la intimidación solicitándole algunas cuotas de dinero a la misma ciudadanía al tema de prestamistas pero gracias a la información oportuna de la ciudadanía y al trabajo que se hace de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación se logró esta importante captura Es lo que estamos ya por determinar, muy seguramente sí es una persona, inicialmente es consumidor también y sufre pues de algunas situaciones particulares en cuanto a la violencia que genera en la zona, la intimidación hemos recibido ya varios llamados de la comunidad desprotegida ante este sujeto y ante la captura como tal han celebrado con beneplácito pues la captura de este sujeto